Y la más alta diplomacia del mundo hoy discutió por más de tres horas, o por casi tres horas, la crisis de migrantes y refugiados venezolanos. Y varias conclusiones. En primer lugar, creo que ya nadie pone en duda la gravedad de esta crisis. 5.1 millones de desplazados venezolanos al momento que se ha dado esta conferencia, lo que hace que es la crisis de refugiados más grande de este hemisferio, la más grande que se ha registrado en la historia de América Latina y el Caribe, la más grande sin haber padecido una guerra convencional ni una catástrofe natural. Y si aún la incluimos en crisis de refugiados que han salido por guerras convencionales o catástrofes naturales, estamos de segundo nivel mundial solo superado por Siria. Entonces, eso es lo primero. En segundo lugar, el término de refugiados se empezó a utilizar mucho más. Ustedes saben que yo asume esta responsabilidad en la Organización de Estados Americanos. Hemos dicho que todos los venezolanos deberían darse el estatus de refugiados. Todos los venezolanos deberían ser tratados como refugiados. ¿Y qué quiere decir eso? Que obtengan una protección permanente a los estados que ellos llegan. Pues tener una protección permanente, evidentemente tendrían su documentación. Teniendo documentación para los adultos sería mucho más fácil de aplicar para un trabajo, es decir, insertarse en los mercados laborales, para los jóvenes acceder al sistema educativo. Evidentemente haya menos trabas para acceder a la salud y para realizar cualquier trámite, como por ejemplo abrir una cuenta bancaria. Eso todavía no se está implementando de manera homogénea en la región, pero sí celebro que hoy se le haya dado el término con más frecuencia al venezolano de refugiados porque, como dice la Declaración de Cartagena, en eso se ampara esta oficina que coordinó el OEA y el propio secretario general Luis Almagro lo ha dicho en reiteradas ocasiones, el venezolano huye de su país por alteración del orden público, violencia generalizada, violación masiva de los derechos humanos y agresión extranjera. Y estos son precisamente las determinantes que establece la Declaración de Cartagena para definir a una persona como refugiada. En Venezuela hay violación masiva de los derechos humanos sin discusión. Detenciones arbitrarias, tortura, persecución, represión a manifestaciones. Ahora, por ejemplo, el Partido Político, que todos saben, yo he militado, el único militado de voluntad popular ahora quiere entildar de una organización terrorista. Es decir, hay una violación sistemática de los derechos humanos. Alteración del orden público. Bueno, ¿qué más alterada puede estar una sociedad cuando no hay combustible, cuando no hay luz, cuando no hay agua, cuando no hay internet, cuando no hay alimentos, cuando no hay medicinas? Hay una emergencia humanitaria compleja desde el año 2015. Entonces, la cotidianeidad venezolana está completamente alterada. Desde Venezuela hace varios años no se vive con normalidad. En tercer lugar, hay violencia generalizada. Ese fue un tema que era mi prioridad cuando era alcalde. Venezuela es un país sumamente violento. Y por cierto, la violencia no empezó hace cinco o seis años. La violencia va desde que llegó Hugo Chávez al poder, incluso antes. Pero desde el año 1999, casi 350 mil venezolanos, es decir, prácticamente 12, 13 estadios universitarios de Caracas han sido asesinados. De hecho, las primeras olas migratorias, ahorita que he visto gente conectada de España, personas que están en Miami, las primeras olas migratorias, que sobre todo llegaron a Miami, a Madrid, también algunos de Ciudad Panamá, a Bogotá, se iban por la inseguridad. Familias, por ejemplo, que delincuentes se le metían en sus casas, familias que perdieron a algún miembro de la familia porque fue asesinado, se los secuestro. ¿Cuánto no traumatizó a muchos venezolanos que fueron secuestrados? Entonces sí hay violencia generalizada. Y en cuarto lugar, que es una de las cosas que yo he venido poco a poco exponiendo y argumentando en los últimos meses, agresión extranjera. En Venezuela sí hay una agresión extranjera. Cuando hay 25 mil agentes de inteligencia cubanos en territorio venezolano, cuando hay mercenarios rusos, cuando hay ahora buques de combustible que vienen de Irán, pero que no sabemos si solamente traen combustible, entre otros, pues evidentemente hay una agresión extranjera. Entonces, ya los 25 mil agentes de inteligencia cubanos suficientes. Entonces, me parece importante que se le haya dado o que se haya hablado con más vehemencia acerca de darle el término de refugiados hacia los venezolanos. Una conferencia que se anunciaron 595 millones de euros en donaciones. Estados Unidos, el país que más donó 200 millones de dólares para atender esta crisis en la Unión Europea, de una contribución de poco más de 144 millones de euros. Y esto es un dinero, bueno, que buena parte se va a invertir en lo que queda de 2020, pero inclusive ya han anunciado hasta planes para 2021. La mayoría del dinero va a ser para los migrantes y refugiados venezolanos, pero algunas delegaciones también dejaron muy claro que parte de su donación quiere que también se utilice para la crisis humanitaria interna de Venezuela. Y yo rescato mucho lo que dijo el presidente Duque, que fue muy buena su intervención casi al final de la conferencia, donde él decía que, bueno, más allá de los anuncios, que evidentemente es muy importante y se agradece, sobre todo él siendo el presidente de Colombia, país que ha recibido a casi dos millones de desplazados venezolanos, el país con más migrantes y refugiados venezolanos en el mundo, hay que agilizar desde el anuncio hasta que ese dinero sea, se haga efectivo. Es decir, porque a veces se anuncia hoy, 26 de mayo, pero realmente está disponible en julio, en agosto. Y los migrantes y refugiados venezolanos, mucho menos en tiempo de coronavirus, tienen ese tiempo. Entonces, agilizar estos trámites administrativos, reducir la burocracia, es sumamente importante porque evidentemente los tiempos, los tiempos de los migrantes y refugiados que están en condición vulnerable, pues son mucho más urgentes que los tiempos de la diplomacia, los tiempos de la burocracia. Entonces, aprendiendo de otras experiencias pasadas, pues esperemos que sea mucho más ágil el proceso de la donación. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, fue hoy muy claro, como siempre es, y dijo que la primera conferencia humanitaria que a este servidor le tocó organizarla, se hizo en la OEA hace poco más de un año. Desde que se hizo esa conferencia humanitaria en febrero de 2019 hasta el día de hoy, se han ido aproximadamente un millón y medio de venezolanos. Es decir, el secretario general decía, mientras siga la dictadura en Venezuela, se seguirán haciendo conferencias de este tipo. Lo que al final se concluye que la única solución para que los venezolanos dejen de donar su tierra es restaurando la democracia, recuperando nuestras libertades y haciendo de Venezuela un país seguro, un país donde prevalezca el Estado de Derecho. Fundamental eso que lo tengamos todos presentes. No hay que dar por hecho que toda la comunidad internacional tiene esa misma interpretación. Nosotros no podemos normalizar esta crisis, no podemos cotidianizar esta crisis, no podemos hacerla parte de nuestra rutina porque ya entonces en ese momento correríamos un gran peligro de que Venezuela se olvide y que la dictadura se atornille eternamente. Aquí la solución pasa por la salida de Nicolás Maduro, la solución pasa por el cese de usurpación, la solución pasa por desmontar un sistema dictatorial de una naturaleza criminal sin precedentes en la región, que el propio canciller de Brasil, también rescato, decía que el sistema totalitario que están padeciendo hoy los venezolanos no tiene precedentes en la región. Decía que era la peor dictadura que se haya visto en América Latina y el Caribe y por esa misma vía, por cierto, también el presidente Danín Moreno. Y el está dando a entender pues hoy que Maduro tiene esclavizado hoy a un país cuando no hay comida, cuando no hay medicina, cuando no hay combustible. Entonces eso es un poco lo que quería resaltar de esta conferencia del día de hoy. Estamos en la emisión número 15 de Hablemos Sin Fronteras, no solamente estamos en Instagram, en Twitter, en Facebook. Para los que están en Instagram, cualquier pregunta que tengan utilicen en la casilla de la parte inferior con el signo de interrogación y así canalizamos de manera mucho más organizada sus preguntas. ¿Cuál es el llamado que este servidor hizo minutos antes de la conferencia? Y un vídeo que también les compartí por mis redes sociales el domingo en la noche. En primer lugar, que estos recursos, más allá de anunciar cuánto dinero se ha dado y los países que lo han dado, etcétera, que ojo, quiero partir de la base de que se agradece enormemente, sobre todo se agradece que la alta diplomacia del mundo haya conseguido un tiempo para reunirse en tiempos de coronavirus, cuando sus propios países están seriamente afectados, empezando por España. Eso se agradece muchísimo y evidentemente se agradece la generosidad por atender a los migrantes y recubriados venezolanos. Ahora bien, más allá de quedarnos en el tema de las donaciones total y cuánto dio cada delegación, nosotros hacíamos mucho énfasis en qué se debe traducir esos recursos. En primer lugar, la documentación. De los más de 5 millones de desplazados venezolanos, 2 millones y medio hoy no tienen pasaporte, tienen su pasaporte por vencer. Esto pone en riesgo tener un flujo migratorio seguro, ordenado y regular. Nosotros necesitamos a los venezolanos identificados porque estando identificados se pueden insertar en los mercados laborales, se pueden insertar en la sociedad y están menos expuestos a situaciones de vulnerabilidad. En segundo lugar, el acceso a la salud. A todo venezolano, aún no teniendo documentación, se le tiene que garantizar el derecho a la salud como un derecho humano y mucho más en tiempos de coronavirus. Por ejemplo, 80% de las mujeres que están dando luz en Cúcuta son venezolanas. 70% de las mujeres que están dando luz en Guavita son venezolanas. Ahí hay que ampliar todos los programas de atención a las mujeres embarazadas, programas de atención prenatal y postnatal. Porque al final, las decisiones que han tomado muchas mujeres en Venezuela es por estar en riesgo de dar a luz en Venezuela, deciden entonces hacerlo en otra parte de la región. En tercer lugar, hemos dicho la educación. Cientos de miles de niños están bajo el sistema escolar. Necesitamos lo más pronto posible que esos niños se inserten en los sistemas escolares de los distintos países para, evidentemente, contribuir con su formación, pero para alejarlos de situación de vulnerabilidad como ser reclutados por grupos irregulares. Porque bien sabemos que el ELN, por ejemplo, y los colectivos se están aprovechando y están reclutando a niñas, niños, jóvenes venezolanos aprovechándose de esa vulnerabilidad sobre todo que está cubriendo la frontera. Entonces tenemos que alejarlo de eso y la mejor forma de alejarlo es incorporándose al sistema educativo. En cuarto lugar, campañas contra la discriminación de la xenofobia, donde aquí yo siempre he hecho énfasis a que esto no puede recaer solo a nivel presidencial, a nivel de gobierno nacional, sino también tiene que ir hacia las autoridades locales. Lo digo como un servidor público que me tocó gobernar un municipio. La primera autoridad que se tropiece un ciudadano es autoridad local. Entonces los alcaldes tienen aquí que asumir un compromiso. Los alcaldes de la Ciudad de América Latina y del Caribe, con migrantes y repudiados nacionales, tienen que asumir un compromiso de ejercer acciones y políticas contra la discriminación y la xenofobia. Y no solamente pensar que esto recae en el ministro, en el presidente o en el canciller. No, no, no. Los alcaldes tienen que poner de su parte para evitar discursos que vayan, que agredan a los venezolanos simplemente por su nacionalidad. Y específicamente en el tema del coronavirus, proponemos que haya políticas comunes en la región para prohibir los desalojos de venezolanos. Colombia, por cierto, ya lo ha venido haciendo. Se salió una resolución el pasado 15 de abril que prohíbe el desalojo de venezolanos hasta el menos 30 de junio. Ecuador, les doy la buena noticia, su Asamblea Nacional aprobó una ley que prohíbe también el desalojo de venezolanos, que solamente falta que la promulgue el presidente Lenín Moreno. Bueno, esperemos que esto sea en toda la región y que también se suspenda temporalmente, evidentemente, cuando pase el coronavirus el pago de servicio. Esto lo digo además porque el epicentro hoy del coronavirus es Sudamérica y es en Sudamérica donde está la mayoría de los migrantes y repudiados venezolanos. Fíjense cuando digo por qué la mayoría. En Colombia hay 1.800.000 venezolanos. En Perú, 900.000 venezolanos y eso son 2.7. En Chile hay 455.000 venezolanos. Estamos hablando de 3.150.000. En Ecuador, 400.000 venezolanos, 3.550.000. En Brasil, 260.000 venezolanos y eso suma un poco más de 3.8 millones. Y Argentina, 150.000, es decir, 3.950.000. En esos seis países que acabo de mencionar hay 4 de los 5.1 millones de migrantes y refugiados venezolanos. Ahí es hoy el epicentro del coronavirus. Entonces, la atención, o hemos dicho garantizar el derecho a la salud, aún no teniendo documentación para los venezolanos, es fundamental. Un derecho humano y más en tiempo de pandemia, pero también prohibir desalojos y suspender el pago de servicios hasta que pase la pandemia. Entonces, eso es lo que nosotros hemos venido propuesto desde esta Oficina Especial de la Secretaría General de la OEA para la Fuerza de los Migrantes y Refugiados Venezolanos, que he tenido la responsabilidad de coordinar desde hace año y medio, que hemos visitado varias veces la región. Lamentablemente, pues por la pandemia, tenemos dos semanas que no lo hacemos, pero antes de que comenzara el coronavirus, pues estuvimos en Bolivia. Es un informe que ya publicamos, el primer informe sobre la situación de los migrantes y refugiados venezolanos en Bolivia. Hay cerca de 10.000 desplazados en ese país. La mayoría está entre Cochabamba, Santa Cruz y La Paz. Un informe que fácilmente pueden conseguir en la página web de la OEA, en las redes sociales de la OEA y en mis redes sociales personales. Y esté muy atento porque en los próximos días vamos a publicar un nuevo informe, y es el informe de nuestra visita a Chile, donde se ha convertido en el tercer país receptor de migrantes y refugiados venezolanos. También en las redes sociales de la OEA, en la página web de la OEA y mis redes sociales personales van a conseguir ese informe en los próximos días. También les adelanto que hemos tenido un trabajo espectacular con la sociedad civil venezolana en el exterior, que está dedicada a atender a los venezolanos más desplazados a través de Coalición Venezuela, que han hecho un trabajo tremendo y los felicito. Y además pronto vamos a tener a invitados de la coalición a Hablemos Sin Fronteras. Bueno, ya tuvimos a una, Jennifer Cipontes, pero vamos a seguir invitando a otros. Ellos se han agrupado en esta red, y es una red que a través de ONGs y fundaciones, pues en los países que están, estamos hablando de más de 60 organizaciones en 20 países del continente, dan atención a los venezolanos más vulnerables. Es decir, dan atención a venezolanos en condición de calle, dan atención a venezolanos que están en albergues muy precarios, dan condición, dan atención a personas con problemas de salud, etc. Bueno, con ellos hemos tenido varios encuentros digitales y estamos preparando un documento que Dios mediante será preparado en Cuba. Entonces, como lo digo, se agradece esta iniciativa el día de hoy, especialmente en tiempos de pandemia que ha conmocionado al mundo entero. Más de 5 millones de casos ha habido de coronavirus en el mundo. Se agradece, además, que se haga cuando el epicentro del coronavirus está en Sudamérica. Se agradece la generosidad de muchos gobiernos en aportar importantes recursos para atender la crisis de migrantes y recuperados venezolanos, pero esperemos que se agilicen los trámites administrativos, no haya tanta burocracia y estos recursos se puedan traducir pronto en distintas acciones como las que acabo de mencionar hace minutos. Les quiero agradecer a todos por estarse conectados. Voy a buscar aquí las preguntas que me han hecho en la casilla en sin interrogación para los que están en Instagram. En la parte inferior hay una casilla con sin interrogación. Ahí pueden hacer las preguntas. Saludos, David. Yo estoy seguro que fue un éxito esa reunión. Gracias, Wilmer. Creo que es un paso importante. Nos pregunta Norel y Marquis que han conversado con el gobierno de Alemania al respecto. Fíjate, el gobierno de Alemania fue una de las 60 delegaciones que participó el día de hoy y no solamente participó, sino además fue una de las que hizo donación. De hecho, el gobierno alemán hoy anunció una donación de 18.2 millones de euros en ayuda humanitaria y unos 4 millones de euros adicionales para planes de desarrollo. También fueron muy claros en la necesidad de que en Venezuela haya una solución para evitar que la crisis humanitaria sea grave. Voy aquí a buscar otras preguntas. Deme un segundo. Siempre la tecnología a veces hace la suya. Hoy pasaron también algunas cosas en la conferencia porque es algo prácticamente inédito de reunir a todos estos altos funcionarios diplomáticos. No es un mismo sitio como se estira a hacer esta conferencia. Por ejemplo, el año pasado, esa conferencia nos reunimos todos en Bruselas, la sede de la Unión Europea, pero por el coronavirus se hizo digital y a veces pues había, la cámara no fue no prendida, a veces había problemas con el audio, etcétera. Aquí tenemos una pregunta. ¿Qué documentación puede emitir el gobierno encargado, Juan Guayón, en el exterior? Bueno, la iniciativa que ha tomado los embajadores designados por el presidente legítimo de Venezuela, Juan Guaidó, un registro consular. Está bastante limitada las documentaciones que puedan emitir, por ejemplo, pasaportes, entre otros, pero ya hay algunos embajadas que a través de su dirección consular están haciendo algunos trámites como cartas de buena conducta, inclusive homologación de licencias, entre otros, que son trámites que necesitan los migrantes y refugiados venezolanos para luego hacer diligencias en los países donde están. Así que le agradezco esa pregunta. Y con todos los que están participando, por favor escriban desde donde están. Hemos visto gente en Estados Unidos que está en Washington, en Miami. También hemos visto personas en España. Agradezco mucho quienes están en España porque ya son las 2 de la mañana. También personas en Ecuador, en Colombia. Y bueno, creo que esto es un avance significativo en la atención de los migrantes y refugiados venezolanos. Pero al final lo más importante, lo más importante para cualquier venezolano dentro y fuera es salir de la dictadura. Solamente, solamente con la salida de la dictadura es que nosotros podemos frenar esta migración forzosa e incentivar a quienes hoy estamos enterrados a volver y reencontrarnos con nuestras familias. El secretario general de la OEA en ese sentido fue muy claro y ha sido nuestra posición desde esta oficina. Mientras la dictadura siga, se seguirán haciendo conferencias humanitarias de este tipo. Así que quisiéramos que no hubiese más conferencias humanitarias porque si no las hay, será una buena noticia que seguramente habrá caído la dictadura. Por cierto, también que algunos hablaban hoy de las sanciones. La peor sanción que tiene el pueblo venezolano es la dictadura. La peor sanción que tiene Venezuela es que Miraflores esté Nicolás Maduro, Tarekera Isamí, Diosdado Cabello, Freddy Bernal, Iris Varela. La peor sanción que tenemos los venezolanos es que hay un funcionario del régimen que hace una semana dijo que los retornados son arma biológica, que tienen que pasar una cuarentena en una celda, que las casas se les van a marcar. Esa es la peor sanción que tenemos. No se va a retroceder en sancionar a quienes están involucrados en corrupción, en lavado de dinero, en narcotráfico, en delitos de lesa humanidad, en violación masiva de los derechos humanos. Y si por sanción fuere, entonces cómo es que Irán puede producir petróleo y enviar buques a Venezuela, que más bien lo que está poniendo es en riesgo la paz y la integridad y la seguridad de la región. Hubo algunos hoy que querían confundir esta conferencia diciendo que con las sanciones la ayuda humanitaria se entorpecía. Completamente equivocado. Y de hecho, hasta las sanciones estadounidenses tienen una excepción, las sanciones económicas, que para ayuda humanitaria se puede implementar sin ningún problema. Y recordemos que además no es solo Estados Unidos que ha implementado sanciones. Lo ha hecho Canadá, lo ha hecho la Unión Europea e incluso países latinoamericanos como Panamá. Entonces, al final, este deslave humano solo se va a frenar si los venezolanos conquistan su libertad, su democracia. Y yo creo que ya a este punto en el que estamos, donde hay más de 9 millones de personas, según el programa de alimentos de Naciones Unidas, y más de 5 millones de refugiados, es decir, 14 millones de venezolanos en situación vulnerable dentro y fuera, la mitad de la población. Y esta solución no solo pasa por el esfuerzo que hagan los venezolanos internamente, por el esfuerzo que haga el gobierno interino de Venezuela, sino también por lo que pueda hacer la comunidad internacional. Porque cuando la vida de millones está en riesgo por hambruna, por enfermedades, por violación de demasiado de derechos humanos, por falta de servicio o por inseguridad, hay opciones válidas para proteger a esta población. Así que, ojalá, y lo que se anunció el día de hoy, bueno, se traduzca en las verdaderas necesidades que tienen los migrantes y refugiados, donde definitivamente la atención médica y la documentación hurle un instrumento de identificación regional para quienes hoy no tienen pasaporte, y tienen un pasaporte y un pasaporte hasta el próximo mes, simplemente muy pronto, y de esa forma puedan estar regular. Y todas estas iniciativas, además, que yo he mencionado, no solamente beneficia al desplazado venezolano, sino también beneficia a los países receptores. Son los países receptores los primeros interesados en que en la región haya una migración segura, ordenada y regular. Entonces, vamos a ver qué otras preguntas tienen, y la verdad que le agradezco muchísimo a todos los que se están conectando en distintas partes de la región, porque esta es la idea de Hablemos Sin Fronteras, que en tiempos de coronavirus la tecnología nos permita acercarnos, poder leer sus inquietudes y planteamientos. Aquí está Rina Mata, bueno, hemos hecho contacto con ella, Rina, escríbeme al privado, como te he dicho anteriormente, a ver qué más podemos hacer, pero los venezolanos inclusive han llegado a Surinam y están en condición muy vulnerable. Hay venezolanos que han llegado a Surinam y lamentablemente están en condiciones muy precarias. Y recordemos que no solo hay que enfocarse en los países con más migrantes y recubriados venezolanos, no solamente el foco debe estar en Colombia, Perú, Ecuador y Chile, sino también incluso en Surinam. Yo lo he dicho, en el Caribe, el Caribe, cuando uno suma Surinam, Guyana, Trinidad y Tobago, Curacao, Aruba, República Dominicana, hay más de 150.000 desplazados venezolanos. Es decir, el Caribe hoy reúne más desplazados venezolanos que los que hay en Argentina. Una cosa que no puede pasar por debajo de la mesa. Cuando nos vamos a Centroamérica, solamente entre Panamá y Costa Rica, hay aproximadamente 150.000 desplazados venezolanos también. Ya decía lo de Bolivia, que hicimos el primer informe sobre la situación de migrantes y refugiados venezolanos en ese país. Hay cerca de 10.000 desplazados venezolanos en Bolivia. Entonces, esto es algo regional, regional. O sea, no hay país hoy en el continente donde no haya una comunidad de venezolanos. Aquí nos preguntan, José Gavier, ¿qué avance se logró con los desplazados de los migrantes venezolanos que están en Sudamérica? Bueno, lo que decía anteriormente, esa donación en euro, la estoy leyendo, de 595 millones, va en buena parte para los países sudamericanos. Como ya decía, específicamente en temas de coronavirus, Colombia sacó un decreto que prohíbe el desalojo de los venezolanos. Desde el pasado 15 de abril hasta el 30 de junio, Ecuador, la Asamblea Nacional, aprobó una ley que también prohíbe el desalojo de venezolanos. Solamente falta la promulgación del presidente Lenín Moreno. Les pido también que los que se vayan conectando, me digan de dónde se conectan. En Instagram vamos a ver qué otras preguntas tenemos. ¿Cómo retorno a mi país que estoy atrapado en Quito? Bueno, es bastante difícil. Les puedo decir que es prácticamente imposible. La frontera de Ecuador está cerrada en este momento. Es donde hay uno de los principales brotes de coronavirus en Sudamérica. Y bien sabemos que el régimen además ha hecho de su discreción los vuelos de retorno por razones humanitarias. Como yo siempre he dicho, el espacio aéreo está abierto permanentemente para el narcotráfico o para 17 vuelos iraníes que han llegado en la última semana. Pero para que los venezolanos retornen en pleno coronavirus por razones humanitarias, eso está cerrado. Y los que han retornado caminando, asignados en albergues, no le dan las tres comidas, los extorsionan para trasladarlos a otras ciudades. Y ahora, como ya dije anteriormente, hasta de arma biológica y los clina. Entonces, mi recomendación para usted es que se vaya directamente a las autoridades ecuatorianas. Que obviamente Ecuador hoy, pues atrás de su canciller y el propio presidente Lenín Moreno participó en esta importante conferencia. Saludos a personas que se conectan desde Chile, en Perú también, en Florida. Gracias a todos por conectarse. Vamos a ver qué otras preguntas tenemos. Si en algún momento no estoy hablando es porque voy a la casilla, consigno interrogación para leer las preguntas. Entonces, dice Wilmer Ruiz, me dice que se va a necesitar el mejor uso de estos recursos y seguimiento de procesos de iniciativa. Sin duda alguna, tiene que haber transparencia. Es una pregunta muy importante que nos vuelve a hacer José Javier. Digo que nos vuelve a hacer que José Javier preguntó antes. ¿Estos recursos quién lo manejará cada representante por el gobierno legítimo o el gobierno de cada país? No. Aquí no se donó ni un dólar para el gobierno interino de Venezuela. De hecho, la mayoría de los países que hoy hicieron algún tipo de donación decían a dónde iban. Entonces, normalmente hay tres formas de canalizar estos recursos. La primera es que los gobiernos, receptores, migrantes y refugiados venezolanos reciban esa donación. Por ejemplo, la Unión Europea que hoy anunció 68 millones de euros para ayuda humanitaria. Bueno, ese dinero se distribuye en las arcas de Colombia, Ecuador, Perú, etc. La segunda forma de canalizar estos recursos, y donde buena parte de hecho de las donaciones va a ir, es a las agencias de Naciones Unidas, OIM y ACNU. Recordemos que Naciones Unidas creó una plataforma de respuesta regional para esta crisis. Y ustedes pueden entrar a su página web r4br4vvenezola.info. Y la otra forma de canalizar son organizaciones de la sociedad civil, sobre todo ONG grande, que tienen músculo financiero y que están en distintas partes del mundo y con experiencia atendiendo refugiados. Como es el Consejo Noruego de Refugiados, que participó hoy, o la Cruz Roja. Ya la Contraloría dependerá de cada una de estas instituciones. Ellos además cuentan con distintas páginas web donde están rindiendo cuentas, están diciendo los programas en los que se están invirtiendo estos recursos. Y incluso se puede ver en la página de Naciones Unidas cuánto dinero se necesita para la crisis y cuánto se ha recaudado hasta el momento. Así que muy buena pregunta porque permite aclarar. Aquí pregunta, no leo la pregunta completa. Yo en Argentina estudié las instituciones internacionales. ¿Cómo puedo trabajar con todo lo relacionado? No leo su pregunta completa. Con todo lo relacionado a la ONU, creo que dice. Bueno, Naciones Unidas pues tiene oficinas en Argentina. OIM y ANUR tienen oficinas en Argentina. De hecho, la reunión de la plataforma de Quito en julio del año pasado se hizo en Buenos Aires. Así que ahí tendrías opción de acercarte y aplicar. Sería fenomenal que tengamos venezolanos trabajando en esas instituciones porque al final nadie mejor conoce nuestra crisis que el propio venezolano. No, sin sonar petulante. Pero lo que hemos padecido nosotros, lo que es que un colectivo vaya y te busque a tu casa, lo que es la FAES exterminando a tus vecinos, lo que es levantarse y no tener que desayunar, lo que es acostarse y no poderse bañar por falta de agua potable, lo que es estar enfermo y no conseguir un medicamento, lo que es ser secuestrado. Nada de eso lo puede contar mejor que un venezolano. Por eso yo siempre he dicho que todos deben echar su cuento. Todos deben explicar al más mínimo detalle cómo fue la salida de Venezuela, por qué se fueron de Venezuela para generar conciencia, para construir memoria colectiva. Y además eso eleva la presión hacia el régimen de Nicolás Maduro para que se tomen más acciones hasta que podamos restituir la democracia. Bueno, hasta ahora estas son las preguntas y le agradezco a todos. En Perú, ¿por qué no se decretan de saludos a mí? Mira, lo hemos hablado con autoridades en Perú. Ellos hablan que el tema de los alquileres es un contrato privado, pero yo creo que Perú, siendo el segundo país receptor de migrantes y refugiados, debería considerar cada vez más un decreto como el que está haciendo Ecuador y como el que ya está implementando Colombia, de prohibir el desalojo de venezolanos. Perú tiene 900.000 desplazados venezolanos, el segundo país receptor, y además lamentablemente quizás hoy es el país en Sudamérica donde más denuncias por xenofobia ha habido. Y ahí las autoridades locales tienen que hacer un mayor esfuerzo, no solo puede recaer en el gobierno del presidente Vizcarra. Bueno, creo que he abarcado todas las preguntas que me han hecho. La verdad es que a todos les agradezco, tanto en Facebook, en Twitter o en Instagram, por haberse conectado. Hablemos sin Fronteras es un espacio de ustedes, como esta oficina de la Secretaría General de Lobea para los Migrantes y Refugiados Venezolanos, una oficina que le pertenece a los venezolanos, que se nutren sus testimonios, que se nutren sus planteamientos, que nos nutrimos también de las interrogantes que nos puedan hacer, donde muchas tendrán respuesta, otras no, y que mientras estemos en coronavirus, pues utilizaremos estos espacios que nos permite la tecnología para acercarnos. Me gustó mucho vivir gente de Colombia, de Perú, de Ecuador, de Chile, de España, de Estados Unidos, de Surinam, de Panamá, y esa es la idea, que venezolanos en todo el continente y más allá de este continente se puedan conectar. Mañana, por cierto, en los Estados Americanos habrá un consejo permanente, un consejo permanente que se sigue haciendo de manera virtual por la pandemia y donde el Secretario General Luis Almagro, después de haber sido reelecto el pasado 20 de marzo, tomará posesión formalmente para su periodo, su nuevo periodo, como Secretario General de Lobea 2020-2025. Y recordemos que el periodo para el Secretario General de Lobea es de cinco años. Así que, atentos mañana, a las 11 de la mañana, hora Caracas. Será ese consejo permanente y lo pueden seguir por la página web de la Organización de Estados Americanos, que además hoy estuvimos presentes en esta importante conferencia. A todos los que se conectaron.